Un predio de un particular, de pepino, y hace años que se hizo, digamos, bueno, fue una cantera donde sacó tierra, ¿cierto? Quedó un pozo y habíamos llegado a un convenio donde nosotros lo debíamos hasta cierta altura lo mismo tapando con basura y luego la última capa de tierra y lo entregábamos en condiciones para que ellos lo puedan reutilizar. En definitiva, hace un año atrás que nosotros ya está clausurado, que no se tira más residuos en el lugar y pusimos, digamos, toda la cartelería para que indique lo correspondiente, pero lamentablemente, viste, como se sede en todos lados, bueno, falta ese cachito de cultura a todos que no entendemos ni habiendo un cartel de que no hay que tirar residuos en tal lugar. Y bueno, ya hemos ido desde hace un año atrás, debe ser la quinta vez que vamos a limpiar todo. Y esta vez, bueno, ya prestamos atención en el tema con más fuerza, ya vas a ver si en las imágenes si la pasan, de que está el cartel colocado hace rato, cómo estaba la situación que estaba el lugar, y nos llevó tres días para poder acondicionarlo, o sea, tres días de trabajo de una pala y dos camiones. Y ahora vamos a prestar atención a ver realmente, o sea, hemos sido bastante elásticos hasta ahora, pero ya hemos llegado a un punto de que vamos a tener que tomar una terminación más drástica y vamos a poner más atención los que van a tirar, porque hemos visto que van también camiones atmosféricos a tirar al lugar. Entonces vamos a tener que ponerle un freno con un poquito más de energía. O sea, estamos hablando de que pueden empezar las multas. Sí, porque si tenemos un previo aviso ya de hace un año atrás, de que no se puede tirar, a pesar de que no es un lugar, no es cierto, público, porque es un lugar privado. Pero bueno, ya está el costumbrismo de la gente que van, de empresas que están trabajando con la zona, que ya la tenemos identificada por lo que se está tirando, que están tirando, así que en el momento en que se los encuentran en el lugar, haciendo ese tipo de acción, van a ser sancionados.